Las armas hipersónicas rusas podrían entregarse a países amigos. El jefe de la armada, Nikolai Yevmenov, afirmó que los submarinos rusos, incluidos los estratégicos, serán equipados con armas hipersónicas. En una entrevista concedida al diario Krasnaya Zvezda, también confirmó que los misiles de crucero Kalib ya han sido probados en submarinos de segunda generación. Hoy en día, prácticamente todos los submarinos operativos, incluidos los submarinos estratégicos, pueden equiparse con misiles de crucero Kalib, afirmó Yevmenov. El siguiente paso es equipar los submarinos con armas de misiles hipersónicos. Que no quepa duda de que lo haremos, anunció el comandante en jefe. En la actualidad, la armada rusa cuenta con unos 10 proyectos de submarinos y sus modificaciones. También está en marcha el proceso de unificación de los submarinos y de reducción del número de proyectos para que su construcción, reparación, funcionamiento y desmantelamiento sean más sencillos y baratos. En vísperas del anuncio hecho por Konstantin Biribulin, jefe adjunto de la Corporación de Armas de Misiles Tácticos, a la agencia de noticias Rianovosti, la industria de defensa rusa está abierta a la transferencia de tecnologías hipersónicas a países amigos. Sin embargo, esta decisión es política y solo puede tomarse al más alto nivel de la dirección del país. Biribulin añadió que tal decisión debe ser cuidadosamente considerada y sopesada de antemano. Y solo después de una orden apropiada, la tecnología se transferirá a otros países. Como ejemplo, el subdirector de la corporación citó la cooperación conjunta ruso-india en el sector de la defensa. Moscú y Nueva Delhi están llevando a cabo con éxito el programa de misiles supersónicos Bramos y otros proyectos. La Armada Rusa estudia equipar todos los submarinos con misiles de crucero Kalit-PL. La Armada Rusa está considerando equipar todos sus submarinos con misiles de crucero Kalit-PL, incluidos los estratégicos. Así lo anunció Nikolai Yevmenov, comandante en jefe de la Armada Rusa. Las pruebas de los misiles de crucero Kalit seguían realizándose en los submarinos de segunda generación y por eso se ha hecho necesario armar con esta arma hipersónica a casi todos los submarinos operativos, incluidos los cruceros submarinos estratégicos, señaló el almirante. También añadió en su entrevista a Krasnaya Zvezda, que coincidió con el aniversario de la creación de las fuerzas submarinas rusas, el día del submarino que se celebra en Rusia el 19 de marzo, que equipar los submarinos con armas de misiles hipersónicos es un paso importante en el camino hacia el fortalecimiento y desarrollo de la Armada Rusa. Cabe señalar que los misiles de crucero Kalit-PL están actualmente en servicio tanto en los submarinos no nucleares del Proyecto 636-3 de las dos flotas rusas, la del Mar Negro y la del Pacífico, como en los submarinos nucleares polivalentes de varios diseños. Los submarinos del Proyecto 636-3 ya han utilizado Kalit contra objetivos terrestres militantes durante la guerra de Siria. Al mismo tiempo, también han demostrado su eficacia durante las operaciones especiales en Ucrania. Las primeras pruebas del misil hipersónico Chircon también se realizaron a bordo del submarino polivalente de cuarta generación Severodvinsk del Proyecto 885 Yasen. En la actualidad, la Armada cuenta con unos 10 proyectos de submarinos básicos y sus modificaciones, y el proceso de unificación, que pretende reducir el número de proyectos, tiene como objetivo reducir los costes de construcción, explotación, reparación y desmantelamiento, añadió el comandante de la Armada. También mencionó el uso continuado de las generaciones pasadas de buques, con sus avanzados sistemas de control y armamento, así como las modernas defensas contra el enemigo, después de que se decidiera modernizarlos. Experto. La exportación de tecnología hipersónica es posible si se toma una decisión política. La Corporación de Armas de Misiles Tácticos, KTRV, no descarta la posibilidad de transferir en el futuro la tecnología hipersónica a países amigos si se toma una decisión política pertinente, declaró a Ria Novosti Konstantin Bidivlin, subdirector general de la Corporación de Armas de Misiles Tácticos. La cuestión es hasta qué punto estamos dispuestos a transferir estas nuevas tecnologías a nuestros amigos, o aquellos que son amigos nuestros y son nuestros socios reales, no algunos, sino socios reales. Se trata de una decisión política. Si existe tal decisión, creo que encontraremos una oportunidad para transferir estas tecnologías, dijo en respuesta a una pregunta relacionada. Bidivlin citó como ejemplo la empresa conjunta ruso-india para desarrollar y producir la familia de misiles supersónicos Brahmos, los socios indios, según él, han prundizado bastante en este tema. Tienen su propio programa, acordado con nosotros. Ese programa se está aplicando, añadió Bidivlin. En una entrevista concedida a Ria Novosti en agosto de 2022, Alexander Maxichev, director general adjunto de Mpomas Ignostroenilla, parte de KTRV, y codirector de JV Bramos por parte rusa, afirmó que cabría esperar la construcción de un misil hipersónico Brahmos entre 2027 y 2028. Mpomas Ignostroenilla actúa como fabricante de los misiles hipersónicos Tzircon. La corporación de misiles tácticos se creó en 2002 sobre la base de la SSP Cezvezda Estrela e incluye una serie de empresas que producen misiles de alto rendimiento, bombas guiadas y sistemas de armas aéreos, terrestres y marítimos. Es el principal holding del complejo militar industrial ruso, especializado en el desarrollo de armas hipersónicas. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.